¡Suscríbete! Este, es medio, sí es un buen amigo, pero como le encanta ser el centro de atención, de repente quiere que todo se centren en él y les dice, ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo canto! Y el otro puede estar llorando y diciendo, ¡Ah! ¿Cómo de terminar conmigo? ¡Mira cómo bailo! Entonces, creo que eso puede irritar mucho a sus compañeros, pero sí, ahí sigue. Son dos, es Xavi, con Xavián y Fonse de León, y otra chica argentina que se llama Delfina Barney. Y ella es una estrella rock en el mundo de cuando toca la campana, y como DJ quiere ser cantante, quiere ser bailarín, le canta el centro de atención, y en cuanto llega, se agarra de ella y dice, ¡Ay, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga! Y ella ni lo pela, ¿no? Y además él jura que eran amigos de la niñez cuando nada que ver. O sea, una vez le dijo, ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Y la otra le dijo, ¡Ay, vete de aquí! Y él dice, ¡Es mi mejor amigo! Entonces, con ella, pues es mucho más fácil aceptarla, ¿no? Porque es como a lo que él aspira, una estrella. Y con Paul es muy difícil porque él, este, entra en un momento en el que todos están muy tristes porque acaban de perder un amigo. O sea, su amigo Pablo se acaba de ir a ese extranjero a estudiar. Y es muy difícil para todos el aceptar su partida. Y luego llega este chico que también se llama Pablo, que le gusta el fútbol igual que a su amigo, que es el galán igual que su amigo. Entonces, cuando llega para todos es con repele y aléjate y tú eres Pablo II. Tú jamás vas a ocupar su lugar. Sí, definitivamente. Uno que siempre, los chavitos que les gusta el teatro, cantar, bailar, siempre nos molestan en la escuela. Siempre, siempre somos los raros, siempre somos los que critican y todo el mundo te dice, cantas horrible y eres pésimo y n cosas, ¿no? Y qué les diría, que crean en ellos mismos y que sigan sus sueños y que nunca permitan que por algo que alguien más diga, trunquen sus sueños y sus aspiraciones. Porque es muy fácil hablar y decirle a alguien, no vas a poder hacer nada, nunca. Pero si uno se prepara, esa es otra cosa, no es solo, también hay que tener como autoconciencia de uno mismo. Porque hay gente que de repente hace, y dice, ay, canto increíble. ¿No? Hay gente. Es tener autoconciencia y decir, ok, ¿cuáles son mis debilidades y mis fortalezas? Vamos a trabajar en ellos. Lo que tengo fuerte vamos a hacerlo más fuerte, mis debilidades vamos a llegarlas al nivel. Y así es como uno supera a uno mismo y logra lo que quiere. ¿Qué tal? Soy Jerry Velázquez de Cuando toca la campana, saludos a la comidilla. No se pierdan cuando toca la campana, todos los sábados, a las 4.45. Corazón busca sin parar, una estrella en lo alto de este mar. Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar. Cada mañana pienso en tu voz y el momento en que te veo llegar. Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar. Tan solo dime dónde yo estaré, entre mis brazos yo te cuidaré. Como unir almas inseparables y soñar un beso sin final. Dime si hay algo que yo pueda hacer para esconderte dentro de mi ser. Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad. Muy pronto ya se encontrarán, no por casualidad. Si siento frío en mi soledad, en mi pecho te busco un lugar. Si confío en que mis pasos conducen a ti, tu calor un día me va a abrazar. Y con tu nombre grabado en mí, en la arena escribo sobre este amor. Y si el mar se lleva cada palabra de hoy, gritaré más fuerte que este sol. Tan solo dime dónde yo estaré, entre mis brazos yo te cuidaré. Como unir almas inseparables y soñar un beso sin final. Dime si hay algo que yo pueda hacer para esconderte dentro de mi ser. Esta segunda temporada trae muchas sorpresas. De entrada tiene muchísimo más ganas, muchísimo más trabajo. Le invertimos muchísimo más en todo. Desde actualmente hasta la escenografía cambió un poco. Digo, sigue siendo la misma escuela, pero como si nos hubiéramos ido de vacaciones, llegamos y remodelaron la escuela. Hay personajes nuevos. La música está involucrada de una manera distinta en la serie. Que creo que es mucho más fácil de disfrutar y de digerir. No de digerirla, pero cuando estás viendo una serie y de repente tu serie y las actuaciones de tus personajes se convierten en el video. Es mucho más entretenido. Y pues muchas cosas, romance, diversión, muchas, muchas cosas. El personaje sigue siendo el mismo. Barbie no cambia. Sigue siendo la misma niña inocente, divertida y que ve color de rosa todo el mundo, ¿no? Pero por primera vez se encuentra con situaciones en su vida que ella siente que es el fin del mundo y se conflictúa y no sabe cómo resolverlas. O sea, de verdad ella está en problemas. Entonces, este... Por ejemplo, la llegada de su hermana, ¿no? Esa es su hermana y la adora y la ama porque tiene un chorro sin verla. Pero le causa muchas cosas. Su hermana causa cosas en la escuela y ella se siente mal de sentirse mal y... O sea, se mete en un rollote que al final sus amigos le terminan ayudando a resolver. Pero... Pero es muy divertido ver eso. O sea, la llegada de su hermana gemela, que nadie se espera y que... La forma en la que llega su hermana también es muy divertida. Este... Pues todo eso es nuevo para Barbie. También el amor, este... Vive cosas... Este... No sé si decir nuevas, pero... Vive cosas como muy bonitas en su vida. Y descubre el amor y se enamora y... Lo disfruta mucho. Pues... En esta segunda temporada llega la hermana gemela de Barbie que se llama Sofía. Este... Nadie sabía que tenía una hermana gemela. Y... Y resulta que la hermana gemela que Sofía es totalmente distinta a Barbie. O sea, físicamente es igual porque son gemelas. Pero... Habla distinto. Se mueve distinto. Se arregla distinto. Piensa distinto. O sea, es otra persona. Es otra persona. Y... Y... Es muy divertido ver cómo son hermanas y lo que causan en los demás, ¿no? Entre una y la otra. También las escenas en las que estaban las dos juntas. Eso era todo un reto, ¿no? Porque yo nunca había hecho eso. Y la verdad es súper divertido. Es muy difícil y tienes que estar muy concentrada. Que son muchas cosas las que tienes que cuidar, ¿no? Desde los espacios, el timing de cómo hablas, el ritmo de la escena, las posiciones. Son muchas cosas. Y el texto, bueno, ni les cuento. O sea, así eran hojas de... Dios, yo traía así pegada aquí la letra. Y era corte y yo hablando. Este... Pero también necesité mucho del apoyo de mis compañeros. O sea, era de por favor no hablen nada, no me hablen cuando cortemos escena. Y también la producción le ayudaba mucho. Entonces, este... Ay, para mí fue muy divertido. Y fue como un reto. Fue difícil, no fue fácil. Pero fue muy padre poder hacer eso y lograrlo. Y después ver que el resultado quede bien, ¿no? Entonces, este... Hay muchas confusiones, muchos problemas. Ella se siente mal. Se aleja. No sabe cómo resolver el problema. Y al final, con ayuda de sus amigos. Y con la sinceridad. Y también con la relación que tienen entre ellas dos porque se llevan muy bien. Este... Se resuelve todo. Sofía es una niña súper inteligente que a todo le ve un antes, ahora, después, un porqué, un paraqué. Es súper, súper, súper inteligente. Es una niña de esa cerebrito. Este... Pero también es una buena niña. Sí. Entonces... Son hermanas. Te parecen. Tienen características también un poco parecidas. Pero... Pero tienen muchísimo más diferencia. O sea, desde cómo hablan. Barbie, por ejemplo, tiene una voz muy particular que es como una niña chiquita. Y la otra, bueno, habla como si estuvieras leyendo una descripción de un diccionario todo el tiempo. Y así. Como corridito. Entonces... Es muy divertido verlas juntas. Y que sean iguales, ¿no? Digo, a mí me divertía hacerlo. Y yo creo que las personas que lo vean también nos ha divertido. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Magaña y les mando un gran saludo a todos mis amigos de La Comidilla. Y los invito a que no se pierdan esta segunda temporada de Como Toca la Campana por Disney Channel. Gracias. ¡Suscríbete al canal!